Música Bueno Bueno, vamos a ver si me escuchan a mí, buenas tardes, se escucha porque estoy bien con la voz que habitualmente no se caracteriza por ser de un registro muy potente, ahora la tengo debilitada, así que vamos a dejar la vida en la cancha. Sí, va, si no se entra a no escuchar, generalmente lo rechazo, pero si ven que no se escucha, capaz que ayuda, o si a la medida que hablo voy bajando. Hoy me cuidé, no mandé ningún audio de WhatsApp para llegar con algo, con el resto. Che, bueno, en primer lugar, felicitaciones a todos ustedes que trabajan en los proyectos, en los espacios de formación integral, y a los compañeros, compañeras de la unidad de extensión y la unidad de comunicación, por estos productos, estos materiales y el video, están todos muy bonitos y muy interesantes, bueno, para difundir, además de las cosas que hace Licef, difundir también una perspectiva, ¿no? Que en el proyecto, en pocas palabras, logran situar como ya una diferenciación conceptual que marca un ordenamiento de lo que se está hablando que ayuda mucho. Así que, bueno, felicitaciones y gracias por la invitación. Leti me pidió un poco que pudiera decir alguna cosa sobre la extensión universitaria en este diálogo, en esta referencia al centenario de la reforma de Córdoba, ¿no? Y así como un poco lo hacían las personas que participaron del video, en lo que comentaban, también yo lo voy a hacer de la única forma que se puede hacer, que es, de algún modo, interviniendo en debates del presente, de la actualidad, ¿no? Toda conmemoración implica siempre una intervención activa en las discusiones de la actualidad, ¿no? Y pone en juego, junto con las interpretaciones sobre el pasado que se revisa y se conmemora, ideas sobre el futuro, ¿no? Ese es el único registro en que se puede hablar de estas cuestiones. Así que un poco ahí voy a intentar compartir algún comentario para poder conversar. Lo primero que hay que decir es que también ya lo dijeron ustedes en el video, en particular había una plaquita ahí cuando arrancaba el video que decía Extensión universitaria, antecedente y producto de Córdoba, ¿no? Y creo que eso sintetiza bien un poco una idea que es que Córdoba, que la extensión fue tanto productora como producto de Córdoba, ¿no? En esa dialéctica que nos habla de que existía previamente, pero no fue la misma a partir de... A partir de eso que además llamamos Córdoba para simplificar, ¿no? Porque hay que descentrarlo geográficamente de Córdoba y también temporalmente del 18, ¿no? Pero bueno, claramente la revuelta estudiantil de Córdoba que arrancó en febrero del 18, que tuvo su punto máximo de explosión en junio, que tuvo en el 21 de junio su célebre manifiesto liminar, fue el punto máximo del evento, nodal, del evento más significativo de un proceso de un movimiento estudiantil de alcance latinoamericano que reformó profundamente nuestras universidades y que aspiraba a reformar el conjunto de la sociedad. Esta extensión previa a Córdoba es, en el caso de la que llevó, de la que arraigó en América Latina, principalmente la europea, la de origen europeo. Hay también una genealogía norteamericana que se puede hacer de la extensión, que tiene que ver incluso con eventos previos al origen europeo de la extensión, en la década de 1860, y esa genealogía norteamericana es interesante considerarla porque generalmente no lo hacemos, pero es la tradición que después también seleccionan, digamos, en los términos de Raymond Williams, algunas concepciones que a partir de los 50 se van a instalar muy fuerte, como la de la transferencia tecnológica al campo de la producción, al campo de la industria, al campo de las empresas, y que un poco arraigan en esa genealogía. Pero lo que solemos entender por extensión universitaria en América Latina, que es muy heterogéneo, muy diverso y que cambia con el tiempo, tiene que ver con la genealogía europea, cuyo origen está bastante bien estipulado en las universidades inglesas de Cambridge y Oxford sobre 1872. Y en esa genealogía la extensión, si se quiere, es el producto del encuentro de dos procesos culturales muy importantes que estaban en curso a mediados del siglo XIX, que tenían que ver, por un lado, con la reforma de la universidad, la universidad moderna, el modelo de la universidad de investigación, el modelo humboldtiano, la universidad alemana, y por otro lado, el proceso de, conocemos como educación popular, no la educación popular que nos remite a Paulo Freire y a ese movimiento pedagógico-político de los 50, 60, 70, sino a la educación popular, si quiere, en nuestro caso, sarmentiana-valeriana, ¿no? La generalización, la alfabetización general de la población, para la homogenización cultural, para la formación de la mano de obra para la revolución industrial, para la formación del ciudadano, para los proyectos de democracia republicana, nacientes, etc. Del encuentro de esos dos procesos surge la extensión como el instrumento de incorporación de la universidad a la gesta alfabetizadora. Y las primeras expresiones de extensión de las universidades inglesas que mencionaba van a ser, en la modalidad de charlas, de cursos de verano, conferencias con los dos principales sujetos excluidos de la educación universitaria, los obreros y las mujeres. Esa es un poco la modalidad. Después eso se expande muy rápidamente por América Latina, perdón, primero por Europa, y surgen otras modalidades como la universidad popular, que también va a tener una expresión fuerte en América Latina, que politiza esa función. La liga a las discusiones y movimientos políticos, y a las discusiones ideológicas de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, a las ideas y a las reinterpretaciones pedagógicas de las ideas socialistas, comunistas, anarquistas, y generan ahí otras conceptualizaciones. Pero en el inicio tenía que ver con eso. Y en el inicio va a tener un perfil obrerista. Si se quiere, como tener una idea del sentido liberal de esta extensión primigenia, creo que hay una frase de Rafael Altamira, que ayuda a pintar esto. ¿Conocen a Rafael Altamira? Un filósofo del derecho, profesor de la Universidad Oviedo, encargado del Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad Oviedo desde 1892, que le dio un fuerte desarrollo a ese departamento y una fuerte vinculación con los obreros. Y que va a ser un personaje muy importante porque va a ser una de las principales figuras de la difusión de la extensión en América Latina. Porque Altamira hace dos giras por América Latina desde Montevideo y llega a esta ciudad de México y pasa por todas las capitales universitarias. Era un personaje importante. Por ejemplo, cada vez que llegaba a un puerto de una capital de un país, lo esperaba el presidente de la República de ese país. Y Altamira, hoy los presidentes ya no esperan a filósofos. Yo pensaba un ejemplo y creo que ya no se estila. Se esperan equipos de fútbol que compiten en mundiales, de fútbol masculino, que compiten en el mundial. Más no así. Más no así. Filósofos. Pero lo interesante es que, para calibrar un poco la dimensión de esto, Rafael Altamira, en cada ciudad que visitaba, daba dos conferencias. Una sobre los temas de filosofía del derecho, del cual él era profesor, y figura destacada a nivel hispanoamericano. Y la otra sobre la extensión universitaria. Daba una conferencia sobre la extensión universitaria que era, hoy le llamaríamos en la jerga actual, una innovación pedagógica, ¿no? Del momento. Ustedes se imaginan, hoy un filósofo esperado por un presidente en una de sus charlas de la extensión universitaria. Pero bueno, Altamira decía, en 1901, hablando de la misión de la extensión en relación a los obreros, que esta era elevar el espíritu, abrir horizontes nuevos, dignificarlo, ponerlo en condiciones para que guste y paladee los grandes goces de la inteligencia que dan a la vida mayores encantos y compensan la monótona y al cabo embrutecedora repetición de un trabajo mecánico casi invariable. Leti, ¿vos me estás trayendo agua? Sí. Buenísimo. Te lo iba a pedir, si no. O sea, la concepción era el trabajo mecánico del rigor de la vida del obrero. No se planteaba un horizonte de transformación de eso, pero sí la necesidad de remediar, de alguna manera, aliviar a través de la cultura. Eso era un poco la concepción, la concepción que llega inicialmente a América Latina. ¿Por qué decía que la extensión es a la vez productora y producto? Productora porque va a ser uno de los espacios de socialización del movimiento estudiantil que en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo a partir de 1908 en adelante, empieza a organizarse y a generar cambios en su sociabilidad preexistente hasta el momento. Estaba una historiadora argentina, la llamada Natalia Agustelo, quizá la han oído nombrar, estuvo el viernes pasado acá en Uruguay y dio una charla sobre una mirada feminista a la reforma universitaria, que ha hecho todo un trabajo de revisión muy interesante. Y ella analiza precisamente este cambio en la sociabilidad estudiantil de tipo patriótico y nacionalista. Los estudiantes se juntaban para discutir un himno, para discutir un pabellón, un estandarte, y celebraban fechas patrias. Y empiezan en las primeras décadas del siglo XX y su fenómeno clave va a ser la revuelta de Córdoba y lo que conocemos como el movimiento de Córdoba va a ser lo que va a representar este cambio cualitativo político, se van a vincular con los movimientos sociales, se van a vincular con los conflictos obreros, se van a vincular con las ideas y los intelectuales y revolucionarios y sindicalistas, anarquistas, comunistas, socialistas, que emigraban de Europa a América Latina en la Primera Guerra Mundial. se va a encarnar en un proceso más profundo, demográfico, que tenía que ver con un acceso incipiente de las clases medias a la universidad y el reclamo que estas clases medias empiezan a hacer de democratizar a la universidad y la crítica que van a hacer a las universidades como reproductoras de las formaciones de élites para el gobierno de las repúblicas oligárquicas, la crítica que van a hacer a las universidades que eran muy malas, que eran muy malas, que no investigaban, que incorporaban la cultura letrada europea como principio y final de su quehacer, que tenían relaciones autoritarias, pero además con cátedras que eran vitalicias y que se designaban, donde las iglesias, en algunos casos, no en el caso de Uruguay, Uruguay es como un caso raro, porque cuando todo lo que se reclamaba en Córdoba y que por eso también tiene que ver con que explote con tanta fuerza ahí, en Uruguay ya eran casi conquistas. Uruguay tenía educación gratuita por la idea de 1915, tenía gobierno indirecto desde 1908, en 1908 los estudiantes elegían a un egresado para que los representaran en el Consejo. Entonces podían elegir a un compañero que había sido compañero de ellos hasta que se acababa de titular y ese era su delegado. O sea, había un co-gobierno indirecto ya en 1908. Entonces era otra situación, pero en general las iglesias católicas tenían mucho poder en las universidades, etc. Y en ese caldo de cultivo, en esa articulación de procesos de distinto tipo, se produce el movimiento de Córdoba, que es en los términos de Bustelo la incorporación de los estudiantes organizados al campo de los movimientos políticos, sociales, de izquierda. Eso es una novedad, hoy lo damos por obvio, pero eso lo produce Córdoba, no existía antes. La extensión, como decía, es uno de los ámbitos donde los estudiantes se encontraban. En una entrevista que yo le hice, Carlos Barro me contó que desde 1915 o antes los estudiantes de medicina con los de agronomía se subían a los trenes iban dando charlas. El higienismo era otra de las corrientes, de las doctrinas, ¿no? El positivismo médico que influía fuertemente en el tipo de actividad que hacían. Iban charlas de prevención de enfermedades, etc. Llegaban hasta Progreso o hasta ciudades donde iba el tren, que las estaciones de trenes y los trenes eran espacios de nucleamiento popular, natural. Y en ese proceso es que los estudiantes se encuentran y se politizan y se reorganizan y producen el acontecimiento del movimiento de reforma universitaria. Para ir más rápido, me voy a saltear un poco los aspectos del programa, del movimiento de reforma, del co-gobierno, la autonomía, etc. Solo decir que fue un programa de democratización no solo de la universidad, sino también de la sociedad. El movimiento reformista es más heterogéneo de lo que solemos pensar. Tenía una pata liberal que es la que va a criticar, no sé si ustedes conocen, pero el Che Guevara en el 59, hablándole a los estudiantes de la Universidad de Las Villas, les decía déjense de Córdoba. Mario Piñeiro está llamando. Leti, cuando yo hable mucho, hacerme así, yo me callo. yo trato de apurarme ahora. Sigue llamando. Y el Che decía, vean, le decían los estudiantes, vean qué pasó con los dirigentes de la reforma de Córdoba. Son todos una manga de reaccionarios. Vean qué pasó en las décadas siguientes. Y el Che se refería en realidad a una fracción muy específica, muy importante en la Argentina, pero el movimiento de Córdoba es un movimiento de alcance latinoamericano que alcanzó expresiones revolucionarias en la propia Cuba. Antonio Mesa, uno de los principales dirigentes del movimiento reformista, es un mártir estudiantil abatido en Cuba. Se refería a una fracción hirigoyenista, a la fracción que se va, que tiene mucho peso en el episodio en sí de Córdoba, ¿no? Donde los estudiantes piden intervención del gobierno hirigoyen, donde varios de los reformistas como como bueno, no me sale ahora me sale bueno, sí, del mazo, como del mazo, van a tener una deriva política hacia el radicalismo y una oposición después al peronismo que va a ser, también va a tener su propuesta de popularización de la universidad y se genera una cosa así, ¿no? Pero lo cierto es que, y esto es una de las cosas que muestra Agustelo su trabajo, el movimiento fue muy heterogéneo políticamente y tuvo perspectivas de izquierda y de izquierda radical que influidas por la revolución soviética se planteaban, de la revolución rusa, se planteaba la creación de soviets universitarios o de soviets universitarios, obreros universitarios que van a participar de la semana trágica en Argentina, que van a, en el caso de Uruguay, que se van a vincular fuertemente con la FORU, con la Federación Obrera Regional Uruguaya, la expresión sindical más importante de las décadas, de esas décadas, que va a tener el entusiasmo de intelectuales como Mariatti, el teórico marxista peruano, como Aníbal Ponce, comunista, etcétera, ¿no? Entonces, hay como una heterogeneidad del arco reformista donde, para algunos, la tarea finalizada en la modernización de universidades muy atrasadas y para otros, esa tarea se formaba parte de una tarea mayor que tenía que ver con la reforma social, como le llamaban los reformistas, ¿no? Cuestión que, para ser más breve, más breve, muy breve ya no soy, y enfocarme en el tema que me plantearon hablar, yo creo que se puede, a nivel de interpretación, digamos, se pueden distinguir tres vertientes del extensionismo propiamente reformista. Es decir, si el extensionismo originario era culturalista, el término es de Jorge Bralich, liberal, en el sentido de la frase de Altamira que leí hace un rato, el movimiento de reforma universitaria va a producir lo que creo que podríamos llamar, parafraseando, Adriana Pudirós, la pedagoga argentina, Adriana Pudirós dice que la palabra siempre se me va, así que yo creo que la anoté acá, sale siempre, ahí ya, ya me salió, dislocación. Adriana Pudirós dice que Paulo Freire cuando publicó Pedagogía y lo oprimido produjo una dislocación del discurso pedagógico moderno hasta entonces basado en la oposición civilización barbaria. Yo creo que de algún modo el movimiento de Córdoba produce una dislocación en esos términos del extensionismo originario, liberal, culturalista, de origen europeo y lo vincula a concepciones y a prácticas y a orientaciones emancipatorias. y de esa complejidad de ese movimiento en varios planos creo que Córdoba va a producir tres vertientes de la extensión universitaria que son la novedad histórica y que son lo que con justicia podríamos llamar me parece un extensionismo de matriz reformista y que es el que se ha desarrollado en América Latina sea por el movimiento estudiantil organizado con niveles de institucionalización sobre todo a partir de mediados de la década de mediados del siglo XX con diferencias según las universidades y que tiene mayores o menores desarrollos etc. Esas tres vertientes son la extensión como vinculación con los sectores subalternos de la sociedad ya sea organizados de ahí originalmente la concepción era la de los obreros que además eran concebidos como la vanguardia que tenía su cargo con la transformación de la sociedad tengo una frase como representativa de ese momento pero que para no extenderme mucho la salteo o no organizado la matriz en más territoriales comunitarias etc. Una segunda acá florecieron las extensiones que después empezaron a ponerle apellido extensión popular o vinculación popular extensión crítica y las universidades populares que tuvieron mucha importancia en Perú en México en Argentina en nuestro país también es menos conocido una segunda vertiente que tiene que ver con la extensión como orientación de la ciencia al estudio de los problemas de interés general como los grandes problemas nacionales que es una frase del movimiento reformista los grandes problemas nacionales el estudio de problemas de interés general creo que es la expresión de eso ahora en el llamado artículo 2 de CECIC pero creo que es depositaria de esa tradición era desarrollar la ciencia que no se desarrollaba pero hacerlo orientada al estudio de los grandes problemas nacionales si se quiere lo primero es vincular la cultura y la ciencia y la educación a los olvidados de las grandes soluciones nacionales y esta segunda la ciencia para los grandes problemas nacionales para el desarrollo sería en términos posteriores etcétera y una tercera vertiente muy relevante pero menos que recuperamos menos que tenemos menos presente es la menos presente en algunas de sus dimensiones muy presente en otra es la de la extensión en su dimensión pedagógica formativa como medio de practicar lo que reclamaba Altamira para los obreros pero para los propios estudiantes universitarios esto es crítica de la formación profesionalista parcial y la extensión como algo que iba a desarrollar lo que algunos creo que Gonza o alguien en el video decía de humanizar a los estudiantes al vincularlos con situaciones con colectivos con personas que padecen situaciones de marginación social de exclusión social de 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 postergación en el acceso y en el cumplimiento a sus derechos etcétera y también con una cultura amplia y esto es lo que decía que estaba menos menos conocido entre nosotros la matriz de la importancia de la extensión de la cultura el desarrollo de las artes en una política de extensión en el a modo de apostilla no más pero que sirve para ver como eso es algo que de algún modo nuestro país se dejó de lado en los 50 cuando se crean las primeras institucionalizaciones de la extensión en la Universidad de la República la encargada es a de la Reta acá los más jóvenes capaz que no saben que saben que hay una sala del sodio que se llama de la Reta pero no se acuerdan quién fue los que somos más veteranos se acordamos ¿no? incluso hay un movimiento de la feo para sacarla y eso porque claro la extensión se criticaba que fuera leer conferencias o cosas en programas de radio pero había una cosa como de la cultura y en el 72 que hay una conferencia muy grande de extensión en Ciudad de México la segunda conferencia de extensión y difusión cultural de la URUAL de la Unión de la Universidad de América Latina que hay una conferencia políticamente muy potente la preside Leopoldo Cea el filósofo mexicano los grandes intelectuales de América Latina en 1972 yo hice un análisis de las resoluciones y las actas de discusión que está todo publicado en un libro de 400 páginas y encontré que las dos principales influencias que se pueden ver en cómo se pensaba la extensión tenían que ver con la pedagogía de Paulo Freire con este proceso ya en el 71 Paulo Freire había publicado Extensión de Comunicación criticando la transferencia tecnológica y con la teoría de la dependencia la crítica a las teorías de su desarrollo etcétera la delegación de Uruguay ahí era presidida por Arturo Ardado y formaban parte también Ángel Rama y Emil Rodríguez Monegal o sea personas de las letras que hoy no tenderíamos a vincular más con la extensión y creo que hoy una de las cosas que faltan en una política de extensión a nivel de nuestra universidad tiene que ver también con eso con esa área pero bueno cuestión para hacer algún compartido ya final ¿no? ¿cómo estamos de tiempo? estamos bien ¿cómo estamos? ¿sí? tranquilo ojo con eso con decirme Soleto porque me parece como o sea estas tres estas tres vertientes no son no son organismos así puros ¿no? sino que creo que son es una mirada una interpretación que tiene que ver con 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 cómo se produjeron en realidad múltiples extensionismos articulados con las disciplinas con las profesiones con la articulación de disciplinas y profesiones en tradiciones institucionales de facultades de universidades con la ustedes saben la extensión es un concepto de frontera no se produce autónomamente por las universidades sino que producía también por los movimientos sociales por las discusiones por los procesos políticos sociales y culturales de sus contextos sociohistóricos etc o sea que los extensionismos que se produjeron son múltiples pero creo que ayuda como a visualizar tres vertientes que son de materia reformista y si se quiere toda la discusión a la que estamos más habituados sobre la extensión sobre las dimensiones ético-metodológicas ¿no? la extensión asistencialista o o transformadora autoritaria o dialógica etc son transversales a esas tres vertientes ¿verdad? son transversales pero a mí me parece interesante recuperar otras tres vertientes para vincular a esta discusión con otra cuestión que creo que hemos perdido y que es necesario recuperar y con esto ya dejo de hablar de la parte histórica habría más para hablar de cómo se institucionalizó la extensión en Uruguay ¿no? la década de los 50 los 60 los 70 etc pero pero vamos a enfocarnos en Córdoba que era la también hay una discusión sobre cuándo termina Córdoba si termina con la ley orgánica del 58 o sea ahí empieza una nueva fase ¿no? hay toda una discusión ahí pero bueno decía que me parece que hay algo que hemos perdido y que está en cómo concebía el movimiento de reforma universitaria la extensión que era un discurso de totalidad una visión de totalidad universitaria en relación a los problemas sociales ¿qué quiero decir con esto? acá en la en el folleto ustedes tomaron la definición del 2009 que bueno a mí me encanta esa definición participé en su formulación etc ¿no? y pauta y habla de un momento muy particular que fue de ebullición de de gran impulso de la extensión etc y también de grandes discusiones ¿no? de grandes impugnaciones a esa a esa definición o posteriores porque en realidad creo que estuvo casi un año y me fue votada pero en ese contexto no de la definición en sí la definición creo que recoge estas tres vertientes junto con esa preocupación que yo decía transversal de las cuestiones ético-metodológicas de la extensión pero en sí la discusión creo que de algún modo nos encerró en algo de lo que creo que solemos caer que es la la discusión a mi juicio en general que en general nos hace perder más cosas de las que nos hace ganar que la discusión sobre qué es extensión y qué no es extensión yo vengo como mucho de ustedes de la FEU y de impulsar la extensión desde la FEU y era un tema que siempre impulsamos con mucha fuerza definir la extensión para que no sea el todo vale para que después no venga alguien y diga participé en la tertulia del espectador que ahora ya no está más en el espectador y eso es extensión ¿no? en ese sentido es importante y en ese sentido y en el sentido más más amplio también es importante tener definiciones políticas de la extensión de la enseñanza de la investigación para orientar hacia algún lugar la acción universitaria que si no tienen decisiones políticas de co-gobierno lo que sucede es que en el funcionamiento habitual de las sociedades capitalistas quienes más se apropian de los frutos de los productos universitarios son los agentes económicamente dinámicos de la economía las empresas etcétera que mayormente pueden generar lobbies y apropiarse de los productos universitarios y resignificar la extensión en un sentido en ese sentido ¿no? ese es otro capítulo hay una contrarreforma de la universidad hablamos de Córdoba pero tenemos que hablar de Córdoba junto con una contrarreforma de la universidad que se viene desarrollando en América Latina desde 1970 hasta el presente y que resignifica la extensión solemos pensar que no tiene una propuesta de extensión el neoliberalismo por decirlo así pero sí que la tiene y tiene una propuesta de integración de funciones sobre eso si quieren después podemos hablar para no irme de la rama lo cierto que esta discusión de qué no es y qué no es extensión tenemos que ver cómo la damos para que nos permita distinguir separar la paja del trío distinguir cosas de otras y orientar una política pero no darla en un sentido que nos encierre y que nos haga perder una visión de totalidad de los procesos universitarios yo creo que esto además es subsidiario de un proceso mayor que tiene que ver con cómo se institucionalizó la extensión y cómo se ha desarrollado la profesión académica en nuestras universidades y que tiene que ver con el desarrollo de lo que podríamos llamar una concepción de la división social del trabajo docente según la cual en términos de tendencia que están muy fuertes en otros países y que en nuestro país quizás no está tanto pero que creo que igual se pueden distinguir según la cual se construyen perfiles de docentes universitarios e investigadores que son depositarios de mayor prestigio académico y retribución salarial por vía de políticas de estímulo y de estímulo a la productividad en un régimen de competencia y a la productividad de publicaciones o de patentes y hay aparatos para eso y sistemas de investigadores y etcétera etcétera un docente de enseñante que que se encarga en general o la tendencia es en condiciones de mayor proletarización de sostener la formación la enseñanza masiva del grado mientras que el docente investigador se va fugando del grado y se queda con los estudiantes de posgrado y un perfil extensionista que nuestro país es un perfil académico es algo a cuidar y a defender y a defender integrando las funciones sobre todo pero que en casi todos los otros países americanos son funcionarios Andrés nos contará como es el UNER pero son funcionarios no docentes los que están a cargo del espacio de extensión y la gestión de los proyectos etcétera esa es una tendencia a desarrollo de la profesión académica que articulaba la tendencia de la institucionalización de las funciones por sectoriales o secretarías o divisiones separadas construyen perfiles y construyen esta cosa de los extensionistas los investigadores y los que enseñan la articulación de todo esto nos ha generado una cosa de gueto que tenemos que que tenemos que cambiar que tenemos que evitar sortear y generar lo que decía un discurso de totalidad de la del desarrollo de una concepción de una concepción general del compromiso social de la universidad que incorpore de modos diversos variados a todas las funciones universitarias y la coyuntura en que tenemos que hacer esto es radicalmente diferente a la que teníamos hace 100 años cuando fue el movimiento de Córdoba la diferencia daría para hablar en media hora más pero por ejemplo en la actualidad de las 100 entidades económicas más grandes casi 70 son empresas y poco más de 30 son estados nacionales la cantidad de investigadores que tiene Monsanto es mayor a los investigadores registrados en el sistema nacional de investigadores de Uruguay es mucho mayor o sea yo creo que si hoy una tarea grande nos tiene que llamar a construir un discurso de totalidad de la transformación universitaria en relación a la transformación de la sociedad en la cual funcionen las funciones universitarias de forma articulada con mayores o menores niveles de articulación etc tiene que ver con desmercantilizar la sociedad la universidad incluso los modos en que pensamos nosotros y sobre eso también habría para charlar y para eso creo y termino con esto que recuperar las tres vertientes de la extensión de matriz reformista y ponerlas a jugar en una perspectiva programática para nuestro tiempo es es interesante y ahí hay algo del legado que siempre en relación a la invención a lo que hay que inventar podemos hacer jugar la vinculación con los movimientos sociales en particular con dos de los más grandes y más potentes de nuestro tiempo como son el feminismo y los movimientos por los recursos naturales y por la tierra y en particular en la perspectiva de la construcción de lo común o los comunes como han llamado algunos autores europeos pero también latinoamericanos y en particular una conjuntura como la actual donde vemos a nuestro alrededor y más cerca de lo que pensamos el crecimiento del fascismo y del fascismo social y del arraigo popular y territorial de los fascismos en relación a espacios mercantilizados de producción de ideas y de subjetividad como son por ejemplo las iglesias neopentecostales que están en los barrios donde trabajamos entonces la capilaridad social de la universidad generando otras formas primero entendiendo lo que pasa con modestia hay que entender lo que pasa con ese fenómeno lo solemos desacreditar de una y tenemos que ver qué pasa ahí con el fenómeno por ejemplo de ese de las iglesias neopentecostales y después para generar otros espacios de reflexividad de cultura de educación etcétera es una tarea los programas integrales los EFI pueden ser instrumentos para eso la vinculación de la extensión con el estudio de los grandes problemas nacionales tomando de nuevo esa expresión reformista nos invita a pensar la vinculación de la extensión con la investigación si en los últimos años nos hemos preocupado mucho en la vinculación de la extensión con la enseñanza y hemos generado los EFI y otras políticas para eso creo que la vinculación con la investigación es una tarea bien importante para este periodo y habría que generar instrumentos y cosas para eso y lo que decía también de esta tercera vertiente formativa y cultural donde también hay como mucha tela para cortar y para pensar y sobre eso tenía algún apunte para dialogar con el video pero quiero terminar por acá si no se va muy largo así que está gracias Gracias.